Esta conferencia comenzará a grabarse. Y el capítulo de Ingeniería de Alimentos, darles un saludo en la tarde de hoy, en este tercer conversatorio sobre el rol del ingeniero de alimentos en el sector productivo. Iniciamos en tres minutos. Esperamos que buenas personas se conecten para dar inicio formal. Muchas gracias. Gracias. Buenas tardes para todos. Les voy a comentar brevemente cómo es la metodología. Voy a hacer la presentación de la ponente y posteriormente vamos a hacer una aplicación de un instrumento. Están invitadas varias asociaciones, entonces, más o menos esa es la metodología. Luego un conversatorio y programamos más o menos la hora y media habitual. Gracias. Gracias. Bueno, muy buenas tardes para todos. Un gusto saludarlos en nombre de la Asociación Colombiana de Facultades de Ingeniería, ACOFI, a este tercer conversatorio, el rol del ingeniero de alimentos en el sector productivo. La idea de este ejercicio, como ya lo menciona la ingeniería, Juli, pues este es tanto un espacio de conferencia como un espacio interactivo con todos los participantes. Así que esperamos que esta jornada sea muy productiva. Quiero agradecerle a nuestra invitada central, la doctora María Angélica Uscate, que es de la empresa Agroquío, quien presenta sus disertaciones centrales. Nuestra invitada central es para la tarde de hoy. Además del agradecimiento, les solicito en la parte operativa mantener su micrófono silenciado mientras no se encuentren hablando. Si está previsto un espacio de intervenciones en esta aplicación, les agradecemos a través del chat y de haciendo pedazos para hacer las preguntas o si quieren, nos ha funcionado bastante bien realizar las preguntas a través de los comentarios a través del chat de la aplicación. En nombre de ACOFI, el capítulo de Ingeniería de Alimentos, el coordinador de Ingeniero David Duján, un agradecimiento muy especial para esta tercera jornada que esperamos como las dos anteriores sea igualmente provecho. Con un saludo para todos. Buenas tardes para todos. Mi nombre es Yuli Rodríguez, soy la decana en encargo de Ingeniería de Alimentos de la Fundación Universitaria Agraria de Colombia. Quiero agradecerles a cada uno de ustedes su presencia, su participación. Nosotros en este momento estamos en proceso de reacreditación del programa de Ingeniería de Alimentos y estamos desarrollando las mesas de trabajo con los diferentes actores del estudio de pertinencia. Por ende, estas mesas de trabajo que desarrolla el capítulo de Ingeniería de Alimentos son fundamentales para nosotros, para el desarrollo que estamos teniendo con nuestro programa y para nuestro proceso de reforma curricular y nuestro proceso de reacreditación. Entonces, muchísimas gracias por su asistencia, por el apoyo de COFI, por el apoyo de la red, que creo que está trabajando muy bien este proceso de articulación entre las instituciones. En la tarde de hoy tenemos una invitada muy especial, la doctora María Andrea Euskategui Clavijo. Ella es la directora ejecutiva para la región andina de la Asociación de Biotecnología Vegetal Agrícola AgroBio. Realizó sus estudios profesionales de microbióloga industrial en la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá y posteriormente realizó un máster en ciencias en biotecnología en la Universidad Técnica de Hamburgo. Nos interesa mucho porque a veces nuestros estudiantes se quedan solamente en la fase de producción o en la fase de desarrollo y es importante conocer de dónde proviene muchos de nuestros alimentos. Entonces, quisimos invitarla. Adicional a esto, yo estoy en un proceso muy bonito de formación, de educación y de capacitación, como les indicaba, pues en toda la región andina. Me parece una experiencia que nos sirve muchísimo como red. Te agradezco inmensamente y pues le doy la palabra. Hoy también nos va a estar acompañando en la moderación la profesora Giovanna Colina en la moderación del taller o de la aplicación de instrumento que viene después de la ponencia. Entonces, doctora María Andrea, muchas gracias. Doctora, tiene el micrófono apagado. Ahora sí, es como muy sensible y lo oprimí varias veces. No, muchísimas gracias, doctora Yuli. Muchísimas gracias, Simón y a todos los asistentes. Para mí es un gusto estar con ustedes. Como lo comentó la doctora Yuli, soy la directora ejecutiva de Agrobio. Agrobio es un gremio que agrupa a compañías desarrolladoras de biotecnología en cultivos. Trabajamos muy de cerca con los investigadores colombianos o de la región andina con la academia. Y nuestro objetivo principal es educar para que las personas puedan tomar decisiones informadas sobre el tema. Conversando con la doctora Yuli y Johanna, yo voy a hacer una presentación muy general sobre el tema. Y al final, pues nos vamos a centrar un poco en la importancia del ingeniero de alimentos con el uso de la biotecnología. Nosotros estamos un paso antes del alimento, estamos en lo que es el cultivo, en lo que es la semilla. Así que les voy a hablar un poco de la ciencia que hay en los cultivos. Voy a compartir mi pantalla. Yo traje una pequeña presentación. Y arrancamos entonces. Estamos viendo su página web. ¿Están viendo mi página web? ¿No están viendo mi pantalla? Ya, ya. Biotecnología. Sí, listo. Entonces, arrancamos. ¿Qué es la biotecnología? Es el conjunto de técnicas, procesos y métodos que utilizan organismos vivos a sus partes para producir una amplia variedad de productos. Aquí lo que hacemos básicamente es usar la información de los genes para expresar características en un producto deseado que nos pueda prestar un bien o un servicio. La biotecnología no es nada nuevo. La biotecnología la viene usando el hombre principalmente o básicamente desde que empezó la agricultura. Y hablamos de tres etapas o de tres estadios de la biotecnología. Uno es la biotecnología tradicional, donde el hombre básicamente empezó a seleccionar los cultivos que más le gustaban, los que mejor se expresaban, los que producían mejores frutos. Y allí empezó a modificar o hacer cambios en los mismos cultivos. La segunda etapa es la biotecnología clásica, donde ya nos dimos cuenta, por ejemplo, que microorganismos nos permitían obtener productos o subproductos de un producto. Hablando así en términos coloquiales, por ejemplo, cuando en el oriente empezaron a utilizar los estómagos de los camellos para transportar leche. Y al punto donde llegaban días después o semanas después, no encontraban leche, sino encontraban un kefir o encontraban un yogur o encontraban un queso. Y se dieron cuenta que era el estómago de los camellos que tenían microorganismos que producían enzimas y que permitían transformar el producto. Lo mismo con la cerveza, lo mismo con el vino, ya teníamos un conocimiento más cercano de que los mismos microorganismos nos permitían producir otro producto. Y yo me voy a enfocar mucho en esta última etapa que es la biotecnología moderna, donde con el conocimiento de los genes y la tecnología podemos expresar características en un producto deseado. Que es la biotecnología moderna, entonces está relacionado con el uso de una serie de herramientas de la ingeniería genética, donde podemos conocer la función que tienen los genes, cortarlo, transferirlo y pegarlo en un organismo. Seguramente ustedes han oído de los transgénicos, un término bien controvertido, un término que para algunos es de temor, es de miedo, pero yo aquí voy a hablarles un poco de lo que verdaderamente son. Si ustedes buscan en internet la palabra transgénicos, ustedes encontrarán esto, tomates con jeringas, mazorcas con jeringas o combinaciones de productos, de frutos que nunca encontraremos en la naturaleza, como una manzana kiwi o una piña sandía o una manzana naranja. Naranja, buen diseño gráfico, el de estas imágenes, pero no hay nada de ciencia detrás de esto. Y esto desafortunadamente lo que ha generado en la percepción pública es un temor sobre la tecnología, sobre la biotecnología moderna. Nos han dicho que producen cáncer, nos han dicho que producen alergias, que no es natural, pero la verdad es que llevamos 25 años de uso seguro de esta tecnología. Hace 25 años o en 1996 se empezó a sembrar la soya transgénica en Estados Unidos, o soya genéticamente modificada o soya biotecnológica, como también la llaman algunos. En estos 25 años ha habido más de 250 instituciones que avalan su inocuidad, instituciones que son encargadas de evaluar la seguridad de los alimentos. Hay más de 2.000 estudios que también han evaluado su seguridad y hasta el día de hoy no hay un solo estudio que tenga respaldo científico que diga que los cultivos transgénicos o los alimentos derivados de los cultivos transgénicos han causado algún impacto negativo en la salud humana, animal o el medio ambiente. ¿Qué si es un transgénico? Y yo lo voy a hacer de una forma muy sencilla para que ustedes lo entiendan. Esta es la última selección Colombia. Estos son los mejores jugadores de fútbol. Un director técnico estuvo visitando los diferentes equipos y seleccionó los mejores jugadores de Colombia. Un mejorador de cultivos hace algo parecido y es identificar las mejores características en los cultivos que les puedan ofrecer a los agricultores, al consumidor o al medio ambiente características beneficiosas. Por ejemplo, aquí tenemos a Jerry Mina que tiene las características de altura, a James que es un goleador, su izquierda es muy fuerte y a Cuadrado que es un jugador veloz. ¿Qué haríamos si tuviéramos esas tres características en un mismo jugador? Podríamos tener el mejor jugador, la mejor figura en el campo, en la cancha de fútbol. Igual sucede en los cultivos genéticamente modificados. Nosotros quisiéramos tener el mejor jugador, el mejor cultivo que expresara las mejores características en el campo de los agricultores. En el campo suceden cosas que ustedes de pronto en la empresa o en el laboratorio no las ven. Y este es uno de los ejemplos de la biotecnología que hoy tenemos. Y es, los cultivos se ven afectados por diferentes plagas. Esta es una plaga que lo que hace es o comerse el tallo de la mazorca o picar el grano. ¿Y qué querían los fitomejoradores o los mejoradores de plantas? Lo que querían básicamente era tener plantas resistentes a esta plaga, plantas resistentes a los insectos. ¿Sería posible? La verdad, fue posible lograr estas plantas resistentes a los insectos. ¿Cómo? Ellos encontraron que en campo había una bacteria, una bacteria que es ampliamente utilizada en la agricultura orgánica y esta bacteria produce una proteína que mata a los insectos, plaga. ¿Cómo podríamos nosotros tener las características de esta bacteria en un cultivo? Que al comerse esta plaga, el cultivo, la plaga muriera. Gracias a la ingeniería genética o gracias a la biotecnología moderna, hoy podemos tener estas aplicaciones. Y esta es una muestra, por ejemplo, de la bacteria. La bacteria se llama Bacillus thuringiensis. Es una bacteria, como les digo, ampliamente utilizada en la agricultura orgánica. Se hacen aspersiones con esta bacteria en campo desde los años 20. Y lo que hicieron los mejoradores de cultivos o los biólogos moleculares o los biotecnólogos fue determinar el gen que producía esta proteína y transferirla al cultivo. Hoy en día el cultivo la expresa y al expresarla, pues la plaga se muere. ¿Por qué podemos hacer nosotros esto de transferir genes de un organismo a otro? Y es básicamente porque todos los seres vivos estamos constituidos de lo mismo, genes. No es que los genes del chimpancé los tenemos los humanos, no. El chimpancé y los humanos tenemos los mismos genes. Algunos en una forma diferente. Nosotros somos, por ejemplo, 99, nuestro genoma es 99% idéntico al de los chimpancés. Pero no somos chimpancés porque nuestros genes están organizados en posiciones diferentes y al organizarse en posiciones diferentes expresan características diferentes. Pero internamente todos los seres vivos tenemos el mismo lenguaje, el mismo código que son los genes. Entonces podemos utilizar los genes de uno y transferirlos a otro. La biotecnología, así como muchas otras tecnologías, ha tenido árbitros malos y que debido a la posición que ha habido en algunas partes no ha tenido la aceptación o el conocimiento por la gente que ha tenido que tomar decisiones. Esta es una carátula de una revista de Greenpeace en 1996, cuando la soya genéticamente modificada empezó a comercializarse en Estados Unidos. Greenpeace ha sido uno de los grandes oponentes a los cultivos transgénicos y ha sido un gran oponente básicamente por el desconocimiento del tema. Si ustedes se dan cuenta en esta carátula, este hombre está completamente cubierto, demostrando como si tuviera un agente peligroso en sus manos, pero sus manos están completamente descubiertas. Esta revista o esta carátula no tiene nada de contexto o soporte científico detrás de él. Greenpeace ha hecho manifestaciones alrededor del mundo haciéndole una mala propaganda a los cultivos genéticamente modificados en algunos países con más éxito que otros. Y acá lo que yo quiero mostrar es que a veces la desinformación ha tenido más peso que la misma ciencia para tomar las decisiones. Este es Patrick Moore. Patrick Moore es uno de los fundadores de Greenpeace, que en los años 70s, 80s, trabajaba en la junta directiva como un asesor científico de Greenpeace. En los 90s, cuando salen los cultivos genéticamente modificados a ser comercializados en Estados Unidos, Greenpeace sienta una posición en contra. Y Patrick Moore rechaza esta posición por falta de soporte científico en las decisiones de Greenpeace y se retira. Hoy Patrick Moore es un vocero, se puede decir, de los cultivos genéticamente modificados alrededor del mundo y rechaza la posición que Greenpeace ha sentado sobre los transgénicos. Para mí este es un héroe silencioso y este es Patrick González. Patrick González es un científico de la Universidad de Hawaii que desarrolló una papaya resistente a un virus que en los años 80s acabó con el 90% de la producción de papaya en Hawaii. Este investigador desarrolló una papaya resistente al virus, tuvo que enfrentar a muchos de los grupos en contra que en Hawaii se oponían a esta tecnología, pero gracias a su vocería, gracias a su pasión por la ciencia, fue capaz de comunicar a los tomadores de decisiones la importancia de esta tecnología para el país y pudo también con su equipo de trabajo en el laboratorio lograr papayas resistentes al virus que amenazaba a los cultivos en Hawaii. Ustedes pueden ver alrededor de este cultivo estaban las papayas que no eran genéticamente modificadas que murieron al estar en presencia del virus y en el centro las papayas resistentes al virus. Hoy en día la industria de Hawaii, bueno acá les muestro a qué se tuvo que enfrentar o a qué se tuvieron que enfrentar los científicos desarrolladores de esta papaya en Hawaii frente al desconocimiento que tenían de la tecnología. Esto fue un gol de la ciencia para los desarrolladores de esta papaya resistente en Hawaii que fueron escuchados y hoy en día, gracias a esta papaya, resurgió el cultivo de papaya en Hawaii. Más del 90% hoy también de la papaya sembrada en Hawaii es esta papaya transgénica resistente al virus y hoy la papaya es el principal cultivo de exportación del país. ¿Qué cultivos transgénicos tenemos nosotros hoy a nivel global o qué cultivos se siembran? Seguramente estarán pensando que todo lo que hoy sembramos es transgénico y no. Es una tecnología que es transversal a cualquier cultivo, pero también es una tecnología que ha tenido problemas, como ya les dije, de desinformación, de mala percepción, pero también es muy costosa para lograr salir al mercado. Entonces, básicamente está, hoy en día se siembran 11 cultivos genéticamente modificados en diferentes países del mundo. Los 11 cultivos son algodón, maíz, canola, soya, alfalfa, calabaza, remolacha azucarera, calabacín, manzana, papa y berenjena. Estos cultivos se siembran en diferentes países. Pónganle mucha atención a estos cuatro primeros que son los más ampliamente cultivados en varios países, pero estos otros ocho, siete cultivos se siembran más localmente en el país donde se desarrollaron y no son ampliamente exportados o importados por otros países. Solamente estos cuatro primeros son los que más comercio tienen a nivel internacional. Hablando no solamente de cultivos, quiero también hablar de la importancia de la tecnología en otros productos. Para ustedes que son ingenieros de alimentos, están también en muchos de los alimentos que hoy en día ustedes utilizan. Por ejemplo, el vino, el queso y la cerveza utilizan microorganismos genéticamente modificados para producir enzimas. Enzimas que facilitan los procesos de fermentación o enzimas que faciliten los procesos de sedimentación o de purificación de algunos productos. Asimismo, muchos productos farmacéuticos hoy en día se desarrollan gracias a esta tecnología. Si ustedes en su familia o conocidos tienen personas diabéticas que hoy sean dependientes de la insulina, de la engracia es a la biotecnología moderna, a la tecnología de los transgénicos que hoy en día ellos tienen insulina para abastecerse. Es insulina desarrollada en microorganismos genéticamente modificados donde se transfirió el gen humano que produce la insulina y hoy en día se desarrolla en grandes bioreactores para poder abastecer a la población que sufre de diabetes. Muchas vacunas. Hoy está tan de moda el tema de tener una vacuna resistente, resistente no, una vacuna en contra del coronavirus. Muchas de estas vacunas y de las investigaciones que se están llevando a cabo hoy en día son con plantas o con microorganismos genéticamente modificados. La vacuna de la hepatitis, la hormona de crecimiento, eritoproyectina, son producidas gracias a la biotecnología moderna. Y además, muchas de las prendas que hoy tenemos, si ustedes se revisan cómo están vestidos hoy y tienen alguna prenda hecha de algodón, créanme que es muy posible que sea hecha con algodón transgénico. El 79% del algodón que se produce en el mundo hoy en día es algodón genéticamente modificado. ¿Qué impacto han tenido los cultivos genéticamente modificados alrededor del mundo? Bueno, más de 18 millones de agricultores en diferentes países siembran esta tecnología. Dicen que es para los grandes, pero la verdad ha demostrado ser mucho más útil para países en vía de desarrollo donde tienen más pequeños agricultores que grandes agricultores. Colombia es uno de estos ejemplos. Ya les voy a mostrar cómo estamos en términos de adopción, pero la tecnología sigue siendo adoptada cada vez más por pequeños agricultores en países en vía de desarrollo. ¿Qué modificaciones se comercializan hoy en día? Son las más ampliamente comercializadas. Una es la característica del color en flores, la otra es la de resistencia a virus. Y estas dos, de resistencia a insectos y de tolerancia herbicidas, son las más ampliamente sembradas a nivel global. 26 países alrededor del mundo siembran cultivos genéticamente modificados. Y resalto la palabra siembran, es porque el mundo entero los consume, pero solamente 26 países hoy en día tienen un marco regulatorio que funciona y que sirve para evaluar y permitir la aprobación de la siembra de este tipo de cultivos. América es el continente que más rápido ha adoptado esta tecnología. Cuatro de los cinco primeros países biotecnológicos están en este continente, Estados Unidos, Brasil, Argentina y Canadá. Colombia no está entre los cinco primeros, está como en el número 18 de estos 26 países que siembran cultivos transgénicos. Pero poco a poco ha ido adoptando esta tecnología y ha tenido un buen impacto para los agricultores, que ya les voy a mostrar. Bueno, cada año más países africanos se unen al uso de esta tecnología. Y Asia principalmente siembra soya y algodón. ¿Cómo está Colombia? Colombia desde los años 90 tiene un marco regulatorio en el tema. En los 90 se empezó todo el boom de desarrollo de estas tecnologías, en Estados Unidos se empezó a comercializar y Colombia empezó a entrenarse en estos temas. Ha ido modificándose de acuerdo a como la ciencia ha ido evolucionando, pero también como Colombia, como país, se ha ido uniendo a protocolos internacionales o a tratados internacionales que tocan el tema. Hoy en día nos acoge el decreto 4525 del 2005, donde hay tres autoridades competentes y en este mismo decreto se nombran los comités técnicos nacionales de bioseguridad. En Colombia los OGMs o los organismos genéticamente modificados están catalogados o son analizados dependiendo del uso que presten estos organismos. Si el uso es agrícola, pecuario, pesquero o forestal, la autoridad competente es el Ministerio de Agricultura, pero le dio la potestad al ICA, que es su brazo técnico, en la evaluación y aprobación de estos organismos. Si el uso del OGM es ambiental, con fines ambientales, por ejemplo, microorganismos genéticamente modificados para procesos de biodegradación, la autoridad competente es el Ministerio del Medio Ambiente. Y si el uso es en salud o alimentación humana, la autoridad competente es el Ministerio de Salud y desde hace tres años le dio la autoridad o la competencia al INVIMA para la evaluación y autorización de los OGMs. Hay tres comités técnicos nacionales de bioseguridad también, donde tienen a cientos diferentes representantes de las instituciones técnicas encargadas del tema, quienes son los que evalúan las solicitudes, dan la aprobación paso a paso para las siguientes evaluaciones y al final recomiendan a la autoridad competente el uso o no de los OGMs. Hablando de cultivos, que es mi campo, el proceso de autorización es un proceso caso a caso y paso a paso. No es lo mismo aprobar un cultivo tolerante a herbicidas que un cultivo resistente a insectos. Y no es que yo traiga una semilla y al otro día la puedo sembrar a lo largo y ancho del país. No, tengo que pasar por cada una de las diferentes etapas establecidas por el ICA para poder finalmente obtener una aprobación comercial del cultivo. El proceso de aprobación se demora entre 3 y 5 años en aprobar un cultivo. Esto depende del cultivo y depende de cómo estuvo la temporada para el cultivo. Hay cultivos que solamente se siembran una vez al año, hay cultivos que se demoran mucho más tiempo en desarrollarse y expresar sus características. Entonces, todo esto es evaluado y es tenido en cuenta para los procesos de aprobación. Aún así, después de haber sido aprobado a nivel comercial, hay toda una regulación para el seguimiento y monitoreo de la tecnología, donde los solicitantes o donde los desarrolladores deben presentar informes sobre el comportamiento de la tecnología cada 6 meses. ¿Qué productos están aprobados para la siembra en Colombia? Está aprobado el clavel azul, que fue el primer producto que se aprobó en Colombia. Se aprobó en el año 2000. En el año 2003 se empezó a sembrar y todo lo que se siembra es para exportación. Es un mercado muy apetecido en Europa y en Asia. Y anualmente se siembra en aproximadamente 12 hectáreas de este cultivo. En el 2013 se aprobó el primer algodón genéticamente modificado. En el 2007 el primer maíz genéticamente modificado. En el 2009 se aprobaron las rosas azules. Y en el 2010 se aprobó la primera soya genéticamente modificada. Y acá pongo entre paréntesis que está aprobada, pero aún no se siembra en el país. ¿Cuáles son las características que tenemos en Colombia? Tenemos la característica de resistencia a insectos. Esta es una de ellas. Este es el gusano lotero, que lo que hace es picar el grano, empezar a comérselo. Al empezar a comérselo, pues crea un ambiente favorable para el crecimiento de hongos y bacterias. Ustedes mejor que yo lo saben, que los hongos producen micotoxinas. Y las micotoxinas tienen un efecto cancerígeno a largo plazo para maíz, para los humanos y para los animales. Esto, pues la afectación del grano disminuye en primera parte en la calidad del producto que están produciendo nuestros agricultores. Y en segundo, pues pérdidas en las cosechas para ellos. Esta es otra de las características y es la característica de resistencia al gusano cogollero, que es lo que hace es comerse el tallo del maíz. Al comerse el tallo del maíz, el gusano cogollero, pues el maíz se cae o no es capaz de sostener las mazorcas. A mano derecha ustedes ven un tallo completamente comido por el gusano cogollero. A mano izquierda un tallo de un cultivo transgénico resistente al gusano cogollero, que pues lo ven, lo pueden ver sano. La otra característica es la tolerancia a herbicidas. ¿Qué pasa con esta característica? Ustedes ven acá a mano derecha un maíz que compite con las malezas. Las malezas a veces son hospederos de plagas, pero también compiten por nutrientes y por espacio con el cultivo que nosotros tenemos. Los agricultores lo que hacían generalmente era deshiervar. Este proceso pues implica tiempo y costos o mano de obra para los agricultores. Hoy en día, gracias a la tecnología, lo que se hace es poder aplicar un herbicida. El herbicida mata la maleza, pero el maíz, como ustedes ven a mano izquierda, se mantiene. Esto ha facilitado mucho las prácticas de campo de los agricultores. Les ha facilitado su trabajo, les ha ahorrado tiempo en mano de obra en sus cultivos y es muy apreciado por ellos. Esta es la característica de las rosas azules. No es tan azul como ustedes pueden ver. Es más morada que azul. Es una gama de lilas. Y como les comenté, es un producto que es muy apetecido en Europa y en Asia. ¿En dónde se siembran los cultivos genéticamente modificados? En Colombia, en 24 departamentos siembran maíz. Seis departamentos sembraron algodón en el 2019. No tengo todavía las cifras del 2020. Pero ese año se sembraron en 2019 más de 100.000 hectáreas de cultivos transgénicos en el país. Las flores y las rosas azules están en la sabana de Cundinamarca. Allí es donde se siembran y de donde salen para exportación. Les cuento algo de los impactos que han tenido los cultivos transgénicos en el país. Y es el año pasado desarrollamos un estudio sobre evaluar cuáles habían sido los beneficios o el impacto de los cultivos transgénicos en el país entre el 2003 y el 2018. En esos 15 años, Colombia sembró más de un millón de hectáreas de cultivos transgénicos. Y ha obtenido beneficios no solamente agronómicos, sino también económicos y ambientales para el país. En comparación, un cultivo de maíz transgénico versus un cultivo convencional ha aportado un 17% más de rendimiento. Y en el caso del algodón transgénico, un 30% más de rendimiento. Hablando de sostenibilidad, que buscamos hacer también con estas nuevas tecnologías, la agricultura mucho más sostenible. Hemos tenido beneficios, por ejemplo, en la reducción del impacto ambiental. Un menor uso de plaguicidas en estos 15 años, de un 19% menos. Se ha reducido el uso de insecticidas. Si ustedes le preguntan a uno algodonero cuántas aplicaciones hacía de insecticidas en su cultivo convencional, ellos hacían a veces hasta 10 aplicaciones de insecticidas. Hoy en día, con el uso de los cultivos transgénicos, hacen máximo 4 aplicaciones por temporada. Y para el caso del maíz, hacían aproximadamente 4 aplicaciones por temporada. Hoy hacen una, máximo dos, y hay algunos que no hacen aplicaciones. Entonces, esto demuestra el impacto que tiene la biotecnología en tener cultivos más protegidos frente a las plagas y en hacer mucho más productivo el cambio. Todos estamos preocupados frente al cambio climático. Y es que el cambio climático afecta la producción de alimentos. No sabemos si vamos a tener temporadas largas de sequía, temporadas largas de lluvia, o temperaturas muy altas o temperaturas muy frías. Aquí la biotecnología juega un papel muy importante y es porque podemos desarrollar cultivos resistentes o tolerantes a la sequía o tolerantes a altas concentraciones de agua, al frío o al calor. Esto se hace, o ya se ha hecho, gracias a la investigación que muchos científicos alrededor del mundo trabajan para enfrentar estos desafíos de la agricultura. Y utilizan las técnicas de biotecnología moderna para poder obtenerlos en una forma mucho más precisa y en una forma mucho más rápida. También estamos preocupados por la deforestación. La deforestación no solamente acaba con la biodiversidad, sino también con recursos importantes como son el agua y el suelo. Hoy, gracias a la biotecnología, estamos siendo mucho más eficientes en la producción por hectárea. Si antes un agricultor, hace unos 40, 50 años, producía en una hectárea para cuatro alimentos para cuatro personas, hoy un agricultor produce alimentos en una hectárea para 40 personas. Gracias a la biotecnología, estamos siendo mucho más eficientes por hectárea. Y acá voy a ir cerrando ya, hablemos un poco de seguridad alimentaria. No solamente necesitamos producir alimentos, sino necesitamos incrementar la producción de alimentos porque la población sigue creciendo. Cada vez es más difícil producir, cada vez tenemos menos área y debemos ser mucho más eficientes, como les dije, en la producción. La biotecnología aquí no es la panacea, no es la única solución, pero sí es un actor importante dentro de las herramientas que tenemos que usar para ofrecer seguridad alimentaria. Es producir alimentos, pero no solamente alimentos, sino mejores alimentos. Aquí también la biotecnología juega un papel importante y sé que esto es de importancia para ustedes. Y por ejemplo, ya tenemos a nivel comercial, aprobado a nivel comercial, aceites más saludables. Este es un ejemplo, se llama el aceite Plenish. Es un aceite de soya con alto contenido de ácido oleico. Es un aceite mucho más estable que no necesita hidrogenación. Y al no necesitar la hidrogenación, pues estamos evitando estas grasas trans que no queremos hoy en día en nuestros alimentos. Tenemos el arroz dorado, que para mí es uno de los desarrollos más bonitos de la biotecnología y que desafortunadamente por toda esta oposición y desconocimiento al tema, ha sido bloqueado y no ha sido aprobado o no se ha permitido su aprobación en diferentes países. El arroz dorado es un arroz con mayor contenido de tacaroteno que podría ayudarle a toda la población que en el mundo sufre de deficiencia de vitamina A. Aproximadamente 500 mil personas mueren al año por deficiencia de vitamina A. Y este sería un suplemento alimenticio en un arroz que es un producto barato, económico de la canasta básica de muchas personas en el mundo que les podría ofrecer este suplemento. Tenemos, por ejemplo, cañas de azúcar genéticamente modificadas, no solamente resistentes a plagas tolerantes a herbicidas, sino con mayor contenido de azúcar, por ejemplo. No solamente para la producción de azúcar, sino también para la producción de biocombustibles. Y este es uno de los más recientes aprobaciones. Esta es una manzana, se llama la manzana Arctic, y es una manzana de oxidación lenta. Comparada con una manzana convencional, esta manzana puede estar por periodos más largos en las estanterías o en los productos desarrollados. Es una manzana que la protege de que al oxidarse pierde sus características nutritivas y organolépticas, sino que también nos ayuda a disminuir el desperdicio de este alimento. Este alimento es muy utilizado en la industria de alimentos y que desafortunadamente, porque se pardea tan rápido, es desechada. Entonces, podríamos reducir también el desperdicio. Y ya para cerrar, ¿cuál es el rol o cuál es el perfil que tienen los ingenieros de alimentos y la biotecnología? Para mí, son unos profesionales súper importantes en toda la cadena de producción de alimentos. Son ustedes quienes vienen a aplicar la biotecnología en la innovación o en el uso de los alimentos. Uno, para obtener mejores alimentos con mejores características nutricionales o mejores características organolépticas que pueden ser características obtenidas gracias a la biotecnología. Pueden aplicar la biotecnología en las mejoras de los procesos, en los procesos de conservación de los alimentos, en los procesos de purificación de los alimentos, en los procesos de sedimentación, como les conté. En los procesos de fermentación de alimentos, ustedes vienen a ser unos usuarios principales de la biotecnología. Y hablando, por ejemplo, un poco en el campo de investigación, que también lo puede desarrollar un ingeniero de alimentos, está todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con las oportunidades de ofrecer productos con valor agregado, en la caracterización de nuevos productos o nuevos alimentos, y pues participar en todos los procesos de desarrollo de estas nuevas tecnologías. Para mí, ustedes juegan un rol importantísimo y el conocer de estas nuevas tecnologías también yo creo que ayudará a que haya una mayor adopción de estas nuevas tecnologías y haya un boom o un desarrollo de mejores productos para la alimentación. Bueno, eso era lo que yo tenía para contarles hoy, no sé si tengan preguntas, cómo continuamos, ustedes me dirán. Les dejo acá mis datos, si quieren contactarnos, estamos muy activos también en redes sociales y mi correo es agrovio, arroba agrovio.org, si necesitan algo. Muchísimas gracias. 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 Muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañan desde Anolaima. la universidad trabaja. La universidad trabaja fuertemente esta región y para nosotros pues es un placer que nos estén acompañando los productores. Gracias. Acá hay algunas preguntas. Acá hay algunas preguntas. Entonces las voy a leer. El tema es muy interesante desde la perspectiva que se ve. Quiero saber si se ha realizado algún trabajo de capacitación con la población rural para darle a conocer los beneficios de este proceso. Si trabajamos con la población rural, nosotros estamos mucho más cercanos a los agricultores porque te digo que estamos mucho más en cultivos, pero también nos hemos acercado por ejemplo al SENA o a universidades en las diferentes regiones. Nuestra función principal es tratar de acercar el tema a diferentes públicos, no importa si son estudiantes, agricultores, la industria de alimentos, incluso a los medios de comunicación o a las mismas autoridades, porque es un tema que va evolucionando y a veces ni nos damos cuenta, pero por ejemplo en temas regulatorios la ciencia va más rápido que la misma regulación. Entonces tenemos que seguir informando, tenemos que seguir trabajando. Abro las puertas de agrobíos. Si alguno está interesado en tener una charla parecida o una charla sobre el tema, nos pueden contactar y con gusto de verdad vamos a hacer las capacitaciones en las regiones. Muchísimas gracias. Otra pregunta. ¿En los cultivos que se han mejorado genéticamente se han presentado cambios negativos como resistencia a las malezas? ¿Resistencia a las malezas herbicidas? Hay algunos que sí, en Colombia no. Hay algunos que sí y esto se debe básicamente a malas prácticas de manejo. Así como a nosotros los humanos nos aplican antibióticos, si nos aplican antibióticos todo el tiempo nosotros nos volvemos resistentes a los antibióticos, las plantas también se pueden volver resistentes a los herbicidas. O los insectos se pueden volver resistentes a la proteína que tienen los cultivos. Y eso no es una semilla maravillosa, milagrosa, debe ir siempre acompañado a buenas prácticas. En Colombia, como les dije, hay una regulación al respecto y por ejemplo, para el tema de evitar la resistencia de los insectos a la proteína, hay toda una recomendación de sembrar un refugio para mantener los insectos susceptibles y que cuando se combinen los insectos susceptibles con los insectos resistentes, generen una nueva, tengan una nueva generación de hijos susceptibles a la tecnología. Entonces, la tecnología o los transgénicos deben ir siempre acompañados de unas buenas prácticas para poder mantener la efectividad de la tecnología en campo. Muchísimas gracias Andrea. Otra pregunta, dice Calma, nuestro profesor de biotecnología de la Universidad de Córdoba, Davis-Buján, nos hizo una pregunta en clase, si quisiera saber para usted profesora María, cuál es la opinión. ¿Considera usted que los alimentos genéticamente modificados podrían acabar el hambre? Según su respuesta, quisiera saber por qué. Entonces ya. La verdad no, no, y lo dije en mi presentación, yo no quiero que piensen que esto es la panacea y que gracias a los transgénicos vamos a acabar el hambre. El hambre depende de muchas cosas y no solamente es de producción, sino también de distribución. Yo puedo producir mucho en Colombia, gracias a Dios en Colombia nos abastecemos con lo que podemos producir, pero hay países en los que no pueden producir y no tienen acceso a alimentos. Entonces el hambre también depende de otras cosas, no solamente de producción. Y son una herramienta útil, sí, son una herramienta útil para producir más, para mantener una estabilidad en la producción y para producir mejores alimentos, pero no van a acabar con el hambre. Diana nos pregunta, actualmente se vienen desarrollando diversos proyectos de aprovechamiento de residuos de la agroindustria en los que se aplica biotecnología para la obtención de compuestos bioactivos e incluso la producción de hongos macromisetos. ¿Podrías compartirnos alguna información sobre estas aplicaciones de la biotecnología? Bueno, de biotecnología moderna, para temas de biodegradación sí hay, por ejemplo, hay microorganismos genéticamente modificados que son usados, por ejemplo, para temas de biodegradación de petróleo. Hace algunos años en el Golfo de México, por ejemplo, hubo un derrame de petróleo muy grande y allí se utilizaron microorganismos genéticamente modificados que utilizaban el petróleo como fuente de carbono. Una vez se acabó el petróleo, pues los microorganismos murieron, pero fueron unas de las herramientas que se utilizaron para biodegradación. Y yo sé que hay muchos, en el tema de caña hay el uso también de microorganismos genéticamente modificados, por ejemplo, en... Bueno, no, hay muchos productos, me toca buscar mucho, yo no estoy muy en el tema de microorganismos, que es como el campo donde más están usando este tipo de organismos para uso de material que puede ser transformado, pero sí hay varios ejemplos. Y la última pregunta, ya por cuestiones de tiempo, ¿qué nos puedes contar sobre el patente en este tema de organismos genéticamente modificados? Bueno, tienen derechos de invención, sí, tienen propiedad intelectual, hago la aclaración que, por ejemplo, en la comunidad andina, los organismos vivos no pueden ser patentados. Hay una reglamentación de la comunidad andina que dice que los organismos vivos no pueden ser patentados, entonces en Colombia se pueden patentar protocolos, se pueden patentar inventos, pero no los organismos vivos. Entonces, lo que se hace es patentar estas otras cosas que dan la característica especial, patentas el constructo, la forma en que lo hiciste, el proceso de transformación, pero no el organismo vivo. En otros países sí permiten las patentes en organismos vivos, pero en la comunidad andina no. Y hago la aclaración que las patentes son locales, se hacen país por país y son temporales. Duran aproximadamente entre 15 y 20 años y una vez finaliza este periodo, los desarrollos pues quedan libres de patentes. Ya hay algunos cultivos genéticamente modificados o características de cultivos genéticamente modificados que están libres de patentes y ya vienen siendo usadas. En Colombia hay un caso de un desarrollo de la Universidad Nacional con fenalce, donde usaron una característica que ya está libre de patente y la insertaron en unos maíces de fenalce para hacerlo resistente a insectos. Ya está aprobada en Colombia, por ejemplo. Muchísimas gracias, Andrea. De verdad, muy interesante toda la información que nos estás dando. Los chicos están bastante participativos. Tenemos estudiantes y también tenemos representantes de gremios y asociaciones del sector rural. Entonces, pues están las puertas abiertas para continuar generando estos espacios. Como tú dices, nos tenemos que relacionar más con el sector productivo, escucharlos más, ya que ustedes nos permiten identificar ese perfil profesional en el cual nuestro egresado va a tener mayores posibilidades de competir en un mercado tan difícil como es ahora en el área de alimentos, donde también hay otras profesiones no propias de ingeniería de alimentos que también nos compiten. Entonces, cada vez tenemos que tener mayores capacidades para relacionarnos. Muchísimas gracias. No, para mí es un gusto. Y también estamos a la orden. Ojalá sea el inicio de un proceso de enganche o de encadenamiento entre el sector productivo y la universidad. Bueno, desde la Red de Ingeniería de Alimentos y ACOPI, muchísimas gracias por su participación. Le doy la palabra a la profesora Joana Colina, quien va a desarrollar un instrumento para lograr una retroalimentación de las asociaciones y de los gremios que participan hoy en esta reunión. Hola, muy buenas tardes para todos. Pues una vez presentada la charla de María Andrea Ocategui y de las preguntas que vimos que tienen bastante interés, Entonces, en el chat yo les coloqué un enlace de un formulario que vamos a llenar con el objeto de identificar esas necesidades y expectativas que tiene el sector productivo, rural e industrial por respecto al perfil del ingeniero de alimentos. Entonces, la idea es que recopilemos esa información y podamos conocer esas expectativas que tienen con respecto al perfil de esta carrera que es de Ingeniería de Alimentos. Entonces, vamos a dar un espacio de 10 minutitos para que llenen el formulario. El formulario básicamente tiene dos páginas, una donde está la información de identificación y en la siguiente página, pues van a llenar datos relacionados a las expectativas del sector y opiniones al respecto del perfil del ingeniero de alimentos. Hacer la claridad que este instrumento es para diligenciarlo por parte de las personas que estén en esta reunión que pertenezcan a alguno de esos dos sectores o sean invitados del sector rural, de los gremios y asociaciones que estuvimos invitando o sean participantes invitados del sector productivo, porque pues ese es el enfoque que tiene. Digamos, no está dirigido ni a docentes, ni a administrativos del área de Ingeniería de Alimentos, ni a estudiantes. Es solamente para que se diligencien. Me gustaría de pronto, Giovanna, si puedes compartir las preguntas para que pronto inquietudes que puedan surgir con nuestros invitados. Bueno, pues es que no tengo acceso a compartir pantalla, pero como les comentaba, la primera parte está relacionada a datos de identificación y en la segunda hoja habla de qué sector representa, si es el industrial o el rural, a qué empresa, industria, gremio o asociación pertenece, el cargo que tiene actualmente o la ocupación, el correo electrónico y qué opiniones tiene sobre las competencias que considera fundamentales en la formación y éxito de profesionales de Ingeniería de Alimentos, así como las tendencias que opinan acerca de las tendencias de Ingeniería de Alimentos en el perfil de esta profesión. Y al final tienen una pregunta donde hablan de la experiencia, cuáles son en general las expectativas y necesidades de la industria y o del sector rural respecto al perfil de formación de los profesionales de Ingeniería de Alimentos. Entonces serían 10 minutitos para llenar el formulario y luego abriremos un espacio donde quisiéramos conocer esas expectativas que tienen con respecto al perfil. Gracias. 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 No sé cómo vamos con el diligenciamiento de la encuesta, pero me gustaría ir abriendo el espacio, escuchar a las asociaciones que están presentes, a los gremios que nos acompañan y de pronto que se presenten y nos cuenten, pues qué esperan ustedes de un ingeniero de alimentos que llegue pronto a trabajar con ustedes en su municipio o en su asociación. Gracias. Gracias, Cristina. Como por favor, poniéndolo. ¿Qué esperan de un ingeniero de alimentos que esperan ustedes de un ingeniero de alimentos? Gracias. 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 ¿Qué esperan ustedes de un ingeniero de alimentos que les colabore en el sector, del sector al cual ustedes pertenecen o cuáles son las competencias que requerirían de estos profesionales? Gracias. 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 Bueno, dice que, ¿qué espero? ¿Qué esperamos de los ingenieros de alimentos? Que nos puedan asesorar en los procesos de fermentación del café con respecto a la microbiología que intervienen en el proceso. Esa sería la expectativa. Muy bien, vamos a hacer su tema acerca de los procesos de fermentación del café. Hola, Joana, Jairo Sánchez. Hola, Jairo, ¿cómo estás? Bien, bien. Bueno, desde el punto de vista de nosotros, pues para nosotros fundamentalmente es el manejo de la transformación de los productos. Es fundamental porque me he dado cuenta a raíz de los contactos que he tenido con exportadoras y es que ellos exigen un tamaño, un peso, un color de mucha fruta. Y entonces aquí en Colombia se queda mucha fruta que prácticamente se desperdicia. La botan porque no tienen comercialización. Es un punto importante para la transformación. Es fundamental. Que también el ingeniero de alimentos conozca de cerca todos los procesos productivos para que se entere bien de la inocuidad, el trabajo que cuesta producir una fruta o un producto agropecuario, porque no solamente es área agrícola, sino también pecuaria. Entonces yo creería que también este día estar bien informado de eso para conocer un poco sobre la inocuidad de los productos. Básicamente sería eso. Gracias, Jairo, por tu participación. Es importante conocer todas esas perspectivas que ustedes tienen de un ingeniero de alimentos y las necesidades, porque pues muchas veces creemos que cubrimos todo el sector, pues el sector desde nuestra área, pero pues hay necesidades que quizás no conocemos al respecto. Entonces la idea de esta mesa es escucharlos. Listo, y gracias por la oportunidad de darnos para dar nuestro punto de vista a la academia, que es muy importante. ¿Alguien más tiene algún otro comentario que quiere hacer? Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola, Ángela. Gracias, gracias por la invitación. Un saludo cordial desde la provincia del Tequendama, Cancún, Dinamarca, en específico desde el municipio de Biotá. Bueno, pues la expectativa de nosotros en el área rural, cuando nos visita un profesional en cualquiera de las áreas del conocimiento, es que esperamos, pues esperamos transferencia de conocimiento y de tecnología, pero más de esperar es también que sea una forma ideal de compartir el conocimiento, porque pues nosotros en el área rural ya de tradición tenemos pues una forma de hacer tanto de los cultivos como de los procesos en temas de alimentos. Entonces, creo que lo más importante que nosotros requerimos son básicamente tres cosas. La transferencia de conocimiento en temas de tecnología y de procesamiento de los productos, que tengan pues la oportunidad de visitarnos y de llevarse una bonita experiencia en terreno, y que la teoría no se quede allá en el escritorio, sino que venga aquí al territorio y nos cuenten, y nosotros también decirles estos son los truquitos, por decirlo así, que tenemos en el territorio, o que aprendimos de nuestros abuelos y nuestros padres que nos han enseñado en los procesos con todos los alimentos. Entonces, pues ahora tenemos que lidiar con varias cosas y es con alimentos llenos de químicos, con alimentos que ya no producen la misma cantidad o que no son tan productivos, entonces sí se requieren de tecnologías que nos ayuden a recuperar todo eso. Y lo básico y fundamental que también, porque para no quedarnos con los alimentos procesados, es el tema de comercialización que muchas personas hacen sus cultivos, luego hacen el procesamiento, pero después se quedan con el producto, porque al momento de comercializarlo, pues no hay, no se cumplen con los requisitos. Entonces esa es una de las falencias que tenemos nosotros en territorio, y es cómo cumplimos esos requisitos, o de qué manera conciliamos de cuáles son los requisitos para poder sacar o comercializar los productos. Porque, por ejemplo, acá en Vieta existe la asociación de cacauteros, y se está sacando un producto maravilloso, que es de una gran calidad, pero ahora estamos en el proceso tanto administrativo como en el proceso de procesamiento de alimentos, y para esto nos hemos apoyado mucho, pues tanto con la profe Joana, como con el SENA, que nos están apoyando en estas capacitaciones. Entonces, temas de comercialización es la falla más grande que tenemos por calidad del producto, porque no sabemos de pronto cómo es el empaque, o cómo se debe presentar una marca, o en qué evento sí, de verdad, vale la pena estar y llevar nuestro producto. Todo este tipo de cosas son importantes. Pero sí la tecnología, es decir, biotecnología es la que hace falta en los territorios. Entonces, pues atendiendo a estas nuevas tendencias, a lo que estamos pasando con el COVID, y bueno, todo esto que tenemos, muchas más prevenciones al momento de comprar un alimento. Entonces, bueno, es eso. Entonces, un saludo muy especial desde la provincia del Tequendama, invitándolos a que vengan y conozcan nuestros productos, pero también a que se queden con nosotros unos días y conozcan en territorio qué se hace. Gracias, Ángela, por tu participación. Sí, es bien importante ese intercambio de saberes, porque no solamente es una transferencia de la academia a ustedes, sino que ustedes también nos enseñan bastante. Entonces, es importante estar en las regiones para poder hacer ese intercambio. Entonces, muchas gracias por la participación. Con gusto. ¿No sé si hay alguien más? ¿Y Jennifer? Sí, quiero comentarle a la participante ahorita y para los que nos están escuchando que nosotros en el 2019 tuvimos la oportunidad de compartir y de partir con ingenieros de alimentos y todos los profesionales de la Universidad Agraria tuvieron la oportunidad de venir a las fichas, participar dos días, o sea, participaron con las labores del campo. O sea, ellos se metieron al campo con el ganado, con los cultivos, estuvieron haciendo todos los procesos que hace el diario vivir de un campesino. Entonces, fue una experiencia muy chévere de compartir conocimientos y todo eso. En eso sí tengo que felicitarlos y reconocer toda la intervención que han hecho en nuestro municipio, el acompañamiento que han hecho y bueno, este es un mensaje para las directivas que ojalá sigan permitiendo este trabajo tan bonito que venían haciendo todos los profesores en territorio. Entonces, ese es como mi mensajito. Permitan que los profes lleguen a nosotros, que estén con nosotros porque ha sido para nosotros muy importante el tenerlos a los profesores acá compartiendo y viendo lo que hacemos y cómo lo hacemos, porque es la única forma de enterarnos que realmente existe una situación o que realmente hay unas necesidades o que tenemos mucho por aportarle a la academia. El interés de la institución es volver a hacer ese tipo de encuentros donde nuestros docentes administrativos podían estar con ustedes compartiendo pues en los entornos rurales, que es para lo que estamos formándonos. Pero pues la pandemia ha sido la culpable de que no hayamos podido volverlo a repetir. Estamos pues en mora de hacer los encuentros, pero dentro del corazón de la institución y lo que hace Uniagraria, el trabajar directamente con el sector rural es lo que nos da la misión. Entonces, tienes toda la razón. Tenemos que, a pesar de la pandemia, nuevamente retornar a nuestras labores en campo. Bueno, no sé qué otras observaciones, preguntas. Que se sigan generando este tipo de eventos, que se siga socializando a más personas. Y en este momento que lo que tú decías, estamos encerrados un poquito por la pandemia, pues este es un medio muy importante por el cual podemos recibir toda esta información que podemos ir obteniendo mientras tenemos la visita de todos los profes. Muchísimas gracias. Si os permita, prontamente se puedan hacer las cosas. Y obviamente entonces estaríamos remitiendo invitación para los próximos eventos. La profesora Teván y la profesora Luisa, que nos apoyan en temas de extensión, estarían pues invitándolos a los siguientes eventos que hacemos en la red. De hecho, el día 14, la Universidad La Salle es la organizadora y también son temáticas que tienen interés en muchas ocasiones para ustedes. Bueno, ya son las cuatro y media. Si no hay preguntas, no veo preguntas en el chat y si no hay observaciones ni preguntas, pues quería agradecerles a ustedes esta tarde, a nuestros estudiantes de todo el país que se conectaron en el día de hoy a COFI como tal por este espacio que nos permitió a la universidad y a todos nuestros invitados del sector rural. Muchísimas gracias por acompañarnos. Qué bueno que hayan estudiantes y escuchen lo que piensan las personas que están trabajando por nuestra seguridad alimentaria, que son nuestros campesinos. Y es que es importante que el ingeniero de alimentos conozca toda la cadena, que esté en capacidad de intervenir, no solamente en la producción, sino desde el inicio. Y qué bueno, digamos, esta explicación tan sencilla, bonita y práctica que nos dio la doctora María Andrea Uzcategui sobre la aplicación de la biotecnología, que es una ciencia, pero es una ciencia que ha estado con nosotros desde el principio de la humanidad y que sabiéndola trabajar y llevar, pues nos ha llevado a grandes desarrollos en nuestro sector. Bueno, no sería más. No sé si alguien tenga algo que agregar. Si no hay preguntas, estaríamos dando por terminada la sesión. Nuestros compañeros de COFI compartieron la invitación de la Universidad de Lasalle para el día 14. Entonces también les haremos llegar a sus correos electrónicos el link para que, con la invitación para que, por favor, ingresen. Una feliz tarde para todos.